Para colocar el símbolo entre dos números negativos, primero recordemos cómo era cuando eran positivos, por ejemplo, el 2 y el 1. El truco acá es comerse al número más grande, o sea, al 2, y lo comemos así, o sea, este sería el símbolo. Pero cuando los dos son negativos, es al revés, más bien nos comemos al más pequeño. Entre este 14 y este 1, el más pequeño es el 1, así que lo comemos a esto, así. O sea que este sería el símbolo y se lee menos 14 menor que menos 1.